Hopi Duche Mes, Hopi Ambiente, Masha, Masha Duche, nos canticanan turta criollo, des Hopi Duche Mes. Mantiene canticanan barata, canticanan que nos conoce, pero mirando que vos está aquí en un lugar que me tiene hopi turista, vengo, espanol, ingles, ¿te intención quizás para vos enseñar algún cantica que nos lo puedo comprender? Sí, nos tem canticanan na papiamento, holandés, espanol e ingles. ¿Como has experimentado en el gran y en el que se escucha? ¿Qué es esta experiencia con nosotros? Hopi Duche, no está gran, más grande que yo. Y me hacía hopi chelera para que esté un encuentro para que esté grande y bien junto. Porque tiene hopi grandes y está en casa y solo, entonces no está bien junto, en el que se escucha, en el que se escucha en el que se escucha o en el que se escucha y en el que se escucha, y en el que se escucha, bien, no está guardado en el que se escucha. pero es grande, es bienvenido. Por lo tanto, ¿es un poco grande? ¿Es fácil? ¿Es posible? Sí, los maestros franceses son los que nos enseñan. Y nos acordamos de que no es muy bien. Nos acordamos de que es básico para controlar y manejar. Es un grupo de cofesos culturales, un grupo con la mayoría de los niños que llegan a tocar. Tengo un año para tocar un mes, otros pasajos son los que dicen. Durante el tiempo, los niños tocan, cantan y no están dando prestaciones hoy en día. ¿Puedo tener música hoy? ¿Puedo decir que se siente también desarrollar? Sí, correcto. Cada vez que nos viene al parque, hay que trabajar más adelante. Nosotros también tenemos que tener un otro repartor. Pero cuando nos vemos, con el dolor de entrenamiento, 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 cada vez se cantan y cantan bien, cantan bien, disfruten y disfruten. Pero tengo que ver con nosotros, ¿no? Nosotros tenemos gente, la mayoría de ellos, que nos tenemos, de arriba de 60, 70 años, hasta de 83, 84 años. ¿Buena experiencia con nosotros, Francisco? Mucha experiencia con nosotros. Antes siempre me trajo mucho. Pero ahora, con una gran experiencia, está muy, muy, muy grande. Porque nosotros tenemos una historia con nosotros, con nosotros. Esto es muy bueno, muy grande. En el sector cultural, como podemos entender, nosotros logran abrir un subsidio. ¿Puedo decir que nosotros también tenemos la importancia de esto? de un sistema que es posible, y yo estoy contento, pero no estoy contento de conseguirlo. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a pedir que no se sienta en casa. Si nadie es así. O sea, entonces, no se sienta más, no se sienta más, no se sienta más, no se sienta más. No se sienta más, no se sienta más, no se sienta más. No se sienta más, no se sienta más, no se sienta más. Es un grupo que crece. Si no se sienta más, no se sienta más, no se sienta más. ¿Ainda tienes un lugar para venir a la casa? Correcto. Siempre hay más lugares, siempre se sienta más. Simplemente tomar contacto con la agricultura. No se sienta, si no se sienta más. Si no se sienta más, no se sienta más. Yo voy a pedir un día especial para comenzar, para un grupo nuevo. De un día que no se sienta, llega un grupo aquí. No se sienta más. Es un grupo para tocar, pero no se sienta más. Ahora, ¿qué la gente se sienta más? Si no, no se sienta más. Mi tengo papel de gente grande, que es una puerta de 30, 40 años para arriba.